Estas que buscaban disfrutar del encanto de las playas del Caribe se encontraron con imponentes olas que impidieron la realización de sus planes recreativos, Dana. Así es, Lina. Los mecanismos de socorro y entidades como la Dirección General Marítima instan a la ciudadanía a fortalecer las precauciones de seguridad debido al aumento de la intensidad de los vientos y las condiciones en el agua. La Dirección General Marítima de Cartagena reitera su compromiso continuo con la reducción del riesgo, el conocimiento y el monitoreo del territorio. Tenemos una ola muy energética con unas alturas que sobrepasan los dos metros. Esto restringe en gran medida la navegación, pero principalmente pone en riesgo la seguridad de los turistas en las playas, así como todas las operaciones de embarque y desembarca. Estas condiciones que afronta el territorio se ven influenciadas por la interacción entre un sistema de alta presión ubicado al noroeste del Océano Atlántico Norte con el sistema de baja presión del Darien. De igual forma, se observa la presencia de un frente frío ubicado al noreste del Almar Caribe, el cual favorece el incremento de vientos con velocidades con intensidades de 12 a 24 nudos. Cabe destacar que como consecuencia del Mar de Leva se ha registrado un fuerte oleaje que ha llegado hasta la carretera en zonas como el Centro Histórico y el Rodadero. Este fue el comunicado emitido por la Dirección General Marítima. Dado que dichas condiciones ponen en riesgo la integridad de bañistas en las playas, con el fin de garantizar la integridad de la vida humana, se ordena el cese total de actividades de transporte de pasajeros con destino de playas y aquellos donde el embarque y el desembarque de pasajeros se realicen en zonas de playa. A pesar de la adversidad, este fenómeno natural ha despertado la curiosidad de locales y visitantes, quienes se acercan al camellón de la bahía para capturar imágenes impactantes y contemplar la impresionante fuerza del mar. ¡Suscríbete al canal!